En la cabeza de Dios que te mando de... Mami, ¿cómo se te va a ti a...? Bien. Qué bendición. Afíncate. Oye, si me piques esa vaina, es esa vaina porque tú estás jodiendo. Bien, bien. Pero no te le metes abajo. Esa bola de billar que venía ahí, mira. Ahí. 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 Tú le debo caído. Ahí. ¡Voy! Mami, ¿no? Si me daban a la cabrilla. ¡Dale, tía! ¡Eso es! ¡Voy! 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 Gracias por ver el video.